Bueno, no os podéis perder la Fórmula 1 porque tendréis un problema. El lunes no sabréis de qué hablar, porque esta temporada va a dar mucho juego, va a haber mucha pasión, va a haber mucha competencia, va a haber mucha rivalidad, va a haber cosas muy divertidas, va a haber grandes enfrentamientos y el lunes en las conversaciones en vuestra oficina, en vuestro trabajo, en el bar, no tendréis que decir. Así que no os lo perdáis porque tenemos una bonita batalla de tres equipos de salida, que son Mercedes, Ferrari y Red Bull, tres grandes líderes, Luis Hamilton, Sebastian Vettel y quizá la gran joven promesa del automovilismo, que es más Verstappen. Y luego tenemos a los españoles que quieren ser los primeros del resto del mundo. Ahora mismo lo tienen muy complicado para entrar en ese selecto grupo de los tres grandes, pero lo van a intentar. Carlos Sainz y Fernando van a intentar ser los cuartos y a poder ser, dar un golpe de estado cada vez que en una carrera les ofrezca una ventana, desde una posibilidad de hacer algo. Así que lo viviremos con mucha pasión, con mucha ilusión, mucha tecnología, evidentemente cada día avanzando, cada día actualizando los coches para intentar ser un poquito más rápidos y la verdad es que creo que os lo vais a pasar muy bien. Y además con grandes comentaristas, vamos a estar con Pedro de la Rosa, con Toni Cuquerella, tenemos muy buena relación, nos lo vamos a pasar muy bien y va a haber muchas bromas que no os podéis perder. Y no os debéis perder MotoGP, porque se decía Antonio que si te pierdas la Fórmula 1, el lunes no tienes de qué hablar, habrá fines de semana que habrá unos en motos y otros coches, pues el siguiente lunes hay que haya MotoGP. Hay que saberlo todo, y te lo contamos todo, de jueves a domingo con 29 horas de directo y con un campeonato apasionante, porque además a los españoles nos gusta que ganen los nuestros. Y en las motos tenemos la suerte de que llevamos muchos años con los nuestros arriba y este año puede volver a ser ese típico año del triplete, porque los nuestros van a estar fuertes en Moto3, también en Moto2 y por supuesto en MotoGP. La categoría reina probablemente sea todavía más apretada que el año pasado, porque Dobby se ha consolidado, Zarco ha dado un paso adelante y tenemos a los fantásticos, tenemos a Rossi, tenemos a Maverick, Lorento se va a volver a meter en esta historia, está Pedrosa y por supuesto el que parte como campeón del mundo es Mara Márquez, aunque yo espero que también Maverick Viñales pueda estar ahí dando el callo. En fin, que no os tenéis que perder ni Fórmula 1 ni MotoGP, y en nuestro caso además empezamos esta vez una semana antes que la Fórmula 1, siempre empezamos iguales, Australia-Catar más o menos, este año nosotros empezamos en Catar, nos vamos ya, este fin de semana y la siguiente semana ya tenéis la Fórmula 1 en Australia. Esos son los motivos por los cuales no hay que perderse Movistar-MotoGP. ¡Gracias!